¿Siente algo cuando se va? Porque ahora se despide porque se mete de lleno en la producción de Lo Justo y Necesario. ¿Es así? Sí. ¿Siente algo o se va tranquilamente? No, no me voy. No, no me voy. ¿Qué se manchó? No. No, no, no. No, no, no. A ver, uno tiene toda la responsabilidad que tiene que ir a armar el próximo programa. Se está matando de ritmo. No, donde hace la conducción. Pero te digo, te digo, hay sábados que me cuesta mucho irme de vivo el sábado. Porque me engancho, porque soy parte del equipo. Si queremos malo. Que lo quiero. Es verdad. Tengo un ojo un poco rojo, no sé, producto de... Es verdad. Sí, una basurita que entró temprano. O del santo de ahora. No, no, pará. Hay veces que hablo con Maxi y un ratito más, y un ratito más. Sí. Estás emocionado. Un ratito más, un ratito más. Pero, a ver. Igual hoy es un sábado especial. Bueno, pero lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo ahí. Es un sábado especial o muy especial. Ay, pero debemos saber. Es un sábado muy especial. Pero, ¿por qué es especial hoy o porque va a ser especial lo que viene? No, bueno, va a ser especial porque es el último sábado. Me voy a ausentar. ¿Y el último? Por un mes. No, no, volvés, volvés. Vuelvo. ¿Termina lo justo y necesario? No. Ni lo justo y necesario ni claran vivo el sábado. No se van a librar de mí. ¿Pero qué termina? ¿Qué termina? Y, a ver, me ausento por cuatro semanas. Es importante. Una de estas cosas las tiene que compartir con el público. No voy a estar por cuatro semanas en el canal. ¿Termina una larga espera, puede ser? Y después de una larga espera. Una espera de un año donde muchos de ustedes, casi todos, todo el canal me acompañó. ¿Qué ha contado y qué no ha contado sobre esto que es estrictamente personal, pero a veces uno quiere compartirlo con la gente también? Bueno, he contado y lo puedo volver a contar, Eduardo, que en pandemia dos hermanos míos que viven en Canadá, uno de ellos falleció durante la pandemia, nos estaban buscando. Hace 50 años que no nos veíamos, nos vimos todos cuando éramos muy chicos y por distintas razones de la vida, nos dejamos de comunicar. Nos buscaron en pandemia, bueno, y nos encontraron. La pandemia hizo que no se produjera el encuentro físico, justamente porque no se podía viajar. Así que, bueno, hicimos unas videollamadas. Bueno, en el medio tuvimos este tema de uno de mis hermanos que falleció por algo ajeno al COVID-19. Bueno, y finalmente los hermanos que quedamos nos vamos a juntar y reunir, si Dios quiere, en menos de una semana. ¿Cuántos van a ser? Tres. Tres. Éramos cuatro, vamos a hacer tres. ¿Cómo eran las videoconferencias al principio? Y fue complicada la primera. Está bien, la primera. Pero digo, ¿con qué periodicidad eran? ¿De la primera a la segunda? No, de la primera a la segunda fueron días. La comunicación, desde el momento que logramos conectarnos todos, no nos desconectamos más. Estuvimos todo el tiempo hablando por WhatsApp, armamos un WhatsApp de familia. Y, bueno, nada, el tema de la ansiedad. Este año creo que se nos hizo eterno a todos. Pasamos por distintas emociones. Y, bueno, parece casi increíble que ya la semana que viene podamos estar todos juntos. ¿Qué es? ¿Emoción? ¿Alegría? ¿Qué es? Sí, porque pensá, Eduardo, que nos vimos en lo que tenemos de vida y somos todos grandes dos veces. Yo hago, voy a hacer referencia a mí, porque, bueno, la persona pública y la involucrada soy yo. No quiero nombrar a mis hermanos ni dar nombres de ellos. ¿Pueden estar mirando en este momento? Sí, seguramente. Seguramente pueden estar mirando. Dígale algo. Bueno, tenemos distintas personalidades, pero tenemos una emoción en común. Todo el tema de la ansiedad del encuentro, de que hubiéramos querido haber capaz vivido más unidos, haber tenido una relación más familiar, porque siempre nos pensamos todos durante toda la vida. Ese lazo de hermanos. Bueno, no pudo ser, a veces por los errores, qué sé yo, de los grandes, de gente que ya no está y que justamente por respeto a eso no se puede nombrar. Pero para que te des una idea, yo vi a mis hermanos cuando tenía cinco años y los volví a ver cuando tenía doce. Yo tenía cinco años y ellos tenían uno veintiuno y el otro veintitrés. Dos contactos en la vida nada más. Y hermanos que justamente por no olvidarse en todo el transcurso de la vida, se pueden estar reuniendo a esta altura otra vez. Tiene que ver, a ver, obviamente que necesito ausentarme porque tengo que parar, tengo que tener la cabeza puesta en eso, Eduardo. Y ¿sabes qué tiene que ver? Tiene que ver con sanar heridas, con juntar parte de tu historia, con componerle momentos a períodos o años que te quedaron vacíos, cuando hay separaciones y desencuentros. Bueno, a llenar esos espacios. Y a eso voy, a llenar esos espacios y a compartirlo en la mayor intimidad. Y esa intimidad son mis hermanos, mi hermana y mi hermano, los tres. Muy bien.